Música 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 Yo te doy otra fe y ya lo atramos ya Ay, ya lo atramos ya Yo te puedo alucinar y por ahí ganar Ay, no bailarán Y yo soy el sol donde te está bailando y mirar yo Ay, no bailarán Yo te doy otra fe y ya lo atramos ya Ay, no bailarán Y yo soy el sol donde te está bailando Y yo soy el sol donde te está bailando Y yo soy el sol donde te está bailando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.